Bien, perfecto, parece que ya estamos grabando y pues ustedes dirán, ¿de qué es este juego? No tengo ni idea, se llama Outland, esto es el otro día un par de horas gratis, entonces pues nada, lo descargué, a ver qué pasa. Prámen, he sought, a teacher and a mystic, the pal Kaaba, who could make sense of these visions, who would heal him. He found the seer, collapsed at his fireside, and listened as he was told the ancient truth. Stories of a great wheel endlessly turning. Of two sisters, who helped make the world, and then sought to shatter it. Imprisoned by a hero, a soul waiting through the ages, eager to be reborn. His time has come again, but so has theirs, and the earth trembles in fear. Perfecto, ¿de qué tratar? No sé, supongo que será de los que nos dijeron ahorita. Y vamos a ver qué pasa. Perfecto, dice saltar. Yo juego siempre con teclado, así que se entenderán que uso espacio. Perfecto. Me gusta como la movilidad que tienen, ¿no? Es como... ¡Ay! Yay, yay. Hay que repetir, ¿no? Que el juego es... Lo conseguí gratis. Estuve un par de horas gratis, creo que fue... Hace como tres días. Y pues nada, vamos a ver qué. Se ve cuanto menos... Interesante. Ok, ok. Estoy aprendiendo hasta ahora, por eso puede que... Que muera sin saber algún tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo eso. No sabía que me mataba. Así que volvemos a empezar. Con toda la tranquilidad del asunto nos vamos. Bien. Ya no sabemos esta parte. No es para nada complicada. Aquí volvemos. Ahí, por favor. Entonces dirán, pero ahorita lo hiciste súper fácil, Sebastián. Así soy yo. Perfecto, ahora sí ya. Y subimos por acá. Y conseguimos otra vez la cosita esta. Bien. Supongo que debe tener alguna importancia. Importancia. Estamos aquí. Y esperamos. A ver, a ver, a ver. Déme calmas. Bien, lo controlamos. Y esperamos. Porque ya sabemos que esto mata, ¿no? Entonces lo bajamos tranquilamente. Y... Observamos. Eh, parecía que por ahí se podía subir, ¿no? No, pero no. Entonces bajamos. Y... Ah, perfecto. Espero lo estamos llegando bien. De momento, claro, está. Blumen está como un poquito duro. No sé si ustedes lo escuchaban también así duro, pero... Me estoy quedando, Shardo. Si una luz mágica surca el mundo aquí y allá. Guiándote en tu viaje. Ok, entonces tenemos que seguir la luz mágica. Por aquí no podemos ir. Y... Y... Seguí la luz mágica y me estaba yendo para otro lado. Bueno, ya vestían buena. ¿Me puedo agachar o algo? Sí. Pasamos. Con tranquilidad. Ay, con tranquilidad dije. Y abrimos la puerta, según parece, ¿no? Esto es un videíto así casual, ¿no? Tampoco es que... Vaya a traer toda la historia. Bueno, a menos de que les guste. En dado caso, sí... Podría estar considerándolo. En el principio es así. Súper tranquilo, ¿eh? No, no, no. Se resbala. Estaba mirando a ver si se resbalaba. Por alguna u otra razón. Pero no es así. Entonces ahí tenemos nuestra luz mágica. No podemos quitar nada de esto. Bien. Y continuamos. Lo llevamos bien de momento, muchachos. De momento. Bien. Cumple con la física de... Muchos juegos normales. Así que tampoco... Es que se me vaya a complicar mucho. Como están viendo, no se nos está haciendo bastante complicado, digamos. No sé este tipo de cosas que harán. Como que andé a tener alguna importancia. Le estoy recomiendo todo y no hace nada. Así que... Pues continuamos. Tengo menos una vida. Acabo de ver ahí a la izquierda arriba. Así que... Hay que gestionar ese... Asuntillo. Me parece que es... Nivel superado. Lo cual no está para nada más, de hecho. Ataque cuerpo a cuerpo. Oh. Podemos atacar ahora. J. Bueno, con J, ¿no? Bien. Vale, vale. Entonces vamos con la J. Bien, perfecto. Ahora sí podemos destruir. Oh. Perfecto. Ahora tenemos... Nuestra... Nuestros tres corazones. Ok, ok. Perfecto. Mantuvimos bien la calma. Y... Vamos para este lado. Por favor. Bien. Son insectos. Lo cual no me mantiene muy feliz. Pero que tampoco me... Tampoco nos vamos a dejar entorpecer. No. Perfecto. Que lo llevamos bien, cuanto menos. Ven acá. Ay, ay, ay. Por favor. Uf. Un corazoncito, sí. Útil, útil, cuanto menos. Y miramos que hay por acá. A ver, analizamos. Ahí fue, madre. Eh, no me puedes atacar. Y abrimos aquí esta puertica. Y... Una monedota. Una monedota. Uf. Que me mato. Por coger la moneda. Bien, perfecto. No pasó nada. Pasamos con... Velocidad. Uy. Que se me ha escapado un cuchillazo. Bien. Que... Tranquilidad, ¿no? Saltamos con espacio. Está abrimiendo ya W. Y no. No es con W. Dice, ¿recuerda atacar a tus enemigos con canchos? Ah, ok, ok. Bien. Nada más que... Me hicieron ese recorderiz, porque... A ver, bebé. En la cara. Ah, es que ya tengo la vida completa. Perfecto. Eh, no podemos subir a esa cosa azul, ¿verdad? ¿O sí? No. Aquí, todo acá, entonces, supongo que... Saltando. Y... Ay, 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 ay. Ahora sí, me voy a ir para acá. Y perfecto. Ahora sí podemos subir. No. No podemos subir de momento. Si ustedes venimos para acá. Eh, aquí también van a esto. Ya se me están. Confundiendo un pelín los controles. Es que... No voy a dejarlo que me es la J. Y fue madre de vida. Ush. Esto, cuanto menos, es excelente. Uy. Pensé que moría. Que es de tan alta altura. Eh, supongo que aquí me agacho. ¿Y aquí qué hago? ¿Cómo hago para entrar allá? Eh, ¿por qué no entras, hijo? No, no se resbala, ¿verdad? Vamos a intentarlo por acá. ¿Cómo es? Ah, madre mía. No, estoy haciendo normal. A ver. Y... No, no se resbala. Así que... De momento lo dejamos ahí. Supongo que habrá algún tutorial que nos explique... ¿Cómo podemos pasar por debajo de esas cosas? En este momento... Venimos acá. Menos mal que... Uy. Voy a decir, menos mal que no fui cobarde y me fui hacia el otro lado. Para que no me chuzaran, pero... Me chuzaron de todas formas. Perfecto. Miramos aquí. Esperamos un momentico. Qué prisa no tenemos, ¿verdad? Así que... Vamos con tranquilidad. No. No puedo pasar bien. Eh. Chao. Y pasamos. Yo tampoco. Uy. Es gran cosa. Obrimos la portica y llegamos al otro... Fin de nivel, ¿no? Pues parece que es como el fin de nivel. Entonces... Uy. Que estamos avanzando lo más bien. Chao. ¿Que me estoy quedando sordo con el sonido del juego? Es verdad. Dice, puedes deslizarte con... Ah, ok. Abajo. Y control. Ahora sí se empieza a complicar un poquito esto. ¿Dónde está la J? Control. Eh... Ahora, ¿qué hago? ¿Me quedé aquí atrapado? ¿Qué? Ah, perfecto. Pero no lo está haciendo con el control. Lo estoy haciendo con... Abajo. Y espacio. Y si se llama abajo y control. No hace nada con el control. Ah, sí se hace. Pero... También sirve con el espacio. Así que tampoco lo vamos a poner aquí. De tontillos. Y... Tengo una espada. Bien, lo esperamos y... Uff. Me parece que es una... Excelente forma de avanzar por esas partes. Eh... Arañita, arañita. Muéstrame tu carita. Para hacerla... No, 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 no. Hacia el otro lado, pues bueno. Bien, perfecto. Y por ahí no podemos subir de momento, si me parece, ¿no? Eh... ¿Cómo es? Espacio. Que pegándole... Al... Al corazón. Parece que pasa algo, ¿no? Fíjate. Bien. Y aquí... El mismo chiste. Perfecto. Y le pegamos al corazón. ¿Sí? Bien, como que saco plata si no lo necesito. Lo cual... Está perfecto saberlo. Ok, ahora sí necesito un corazón. Ay, Dios mío. Bien, bien, bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no lo necesito. Vamos a esperar que se vaya. Ok, perfecto. O sea, ya que podía también pegarle agachado. Lo cual no está para nada mal saberlo. La verdad. Por aquí no tocaba seguir, si me parece. Si nos complicó un poquito el asunto. Bien, perfecto. Que a mí no se me complica nada, muchachos. Bien. Ya le estoy cogiendo al tío. Estamos avanzando, pero con toda... Ay, por favor. Vamos a ir así, hijo. Ah, por favor. ¿Por qué muere tan pendejamente? Origen. Ritos de iniciación. Bien, ya estamos aquí. Punto de control activado. Una caigo. Perfecto. Y... Seguimos por aquí. Y perfecto. ¿Para qué se llevan las monedas? No leí cuando dijeron, así que no lo tengo muy claro. Pero supongo que ha de ser... Ha de ser... Ha de ser... Ha de ser para algo importante. Y... Bien, perfecto. Pasamos para acá. Pasamos para allá. Veamos que por aquí... Veamos que por aquí... Reprimos el corazoncito. Y... Por un momento dije... Es muerto. Perfecto. Ahí, ya, ahí. No tan perfecto. Bien. Necesito una vidita. Excelente, muchachos. Necesito un millón de dólares. Bueno, no fue tan excelente. Por favor. No, 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 no. No mueras. No mueras, bebé. Que me queda la parte más compleja por aquí, ¿no? Creo que... Lo vamos a lograr, muchachos, ¿de acuerdo? Bien. Que eso era... Para probar, iba a decir. Bien, no pasa nada. Pasamos a esa parte. Terminamos este nivel. Y lo dejamos acá de momento. Si les parece. Creo que voy a dejar... De ir por el casquito que hay abajo. Tampoco es del todo tan necesario, ¿de acuerdo? Así que no... Van a poner aquí... ¡Ay! Pero no cogiste el casquito. Sí, sí, bueno. Ve lo cojan ustedes si descargan el juego. Y también, ¿qué visa? Bueno, no sé si... Es... Gratis para siempre. Que yo de por sí... Pues lo vi que decía como... Que era ese día como hasta las 10 de la mañana. Así que... Tampoco nos vamos aquí a enloquecer. A mí me parece excelente ese golpe hacia arriba. No lo habíamos usado. De momento. Y... Me parece muy mal, Sebastián. Está... Bueno el golpe. A pesar de... Todo. Pero deja como aturdidos a un principio, ¿no? Y eso pues no está de nada malo. Uf. Bien, ahora toca... Hacer un pequeño parkour hacia arriba, perdón. Estoy rascando un ojito. Y... Y... Esperamos, 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 esperamos. Saltamos acá y saltamos acá. Pero como lo llevas, Sebastián. Lo sé. Soy... Mejor. Golpear interruptor para activarlo. Perfecto. Bajamos entonces. Y... Nos resbalamos así en plan pro. Encrucijadas de no sé qué mierdas. Eh. Que tampoco está del todo mal. Yo creo que aquí... Podemos dejarlo. Para... Pues para continuarlo en la próxima ocasión, si les parece, ¿no? Pues si les parece. Porque a mí me pareció como interesante. Cuanto menos está... ¿Es tan fácil? Pues si, tampoco es que sea... ¿Qué juego más complicado, pero... Que está bien bonito, está bien cuco. Diría un profesor. Bien, ahí tenemos un pequeño... ¿Algo? Hace 30.000 años. Ok, ahora soy rojito. Bueno, que vamos a mirar como... Se va esto. Que volvamos hasta los 20 minutos. Y ahí lo dejamos. A ver, vamos para allá. Bueno, que los 20 minutos se van a completar subiendo. Así que tampoco... Va a ser muy espectacular. Pero que se... Cool, ¿no? Pulsa I. Para cambiar de espíritu. ¡Oh! ¡Oh! Ok, ahora se empieza a poner... Más interesante. Nos estamos metiendo con espíritus y todo el visaje. Creo que tengo que pasar siendo rojos. Sí. ¿Y ahora? Que la mía llora. Si lo pongo azul. Ahí, ahí, ahí. Ok, ok. No, no, no. No hay que pasar esto sin más. Voy a ver que hay por aquí abajo. Era como... Semitutorial. Según parece, ¿no? Cambiamos, cambiamos. ¡Ay, buen marido! No, no, no. No, no, no. Bien. Lo tenemos claro, ¿de acuerdo? Solo es bajar. Y... Atacar. Y... Atacar. Perfecto. Vamos por aquí que nos encontramos. Corazoncito que lo perdimos ahorita, tontamente. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. ¡Ah! Me caí. Bien, no pasa nada. Volvemos. ¡Uh! ¡Uh! Ah, maldición. No. Me apresuré. Hay que hacerlo con calma. Con calma, muchachos. Y... Lo conseguimos. Perfecto. Perfecto. Bien, que hay que saltar cuando nos estemos ahí dentro de esa vuelta, ¿no? Porque si no... Nos va a hacer daño. Bien. Que lo llevamos de lo mejor controlado posible. Toca saltar acá. ¡Uf! Y aquí, acá. ¡Uf! Uf, que me caigo. Bien, perfecto. Que puede ser sencillito cuanto menos. ¿Está? Y... Subimos entonces aquí. Ah, ok. Vamos para arriba. ¡Ah, bueno, señor! ¡Señor! Bien, subimos aquí y... Cambio. Y cambio. Perfecto, pero Sebastián... ¿Estás volando? Vemos acá y... Miramos a este dragoncito. Chao. Pasamos perfecto ahí. Y pasamos perfecto por acá. Y pasamos perfecto por acá. Yo siento que no vamos a poder ir con este. Y... Ya. Finalizada tu vida. La música está espectacular, ¿no? Yo estoy emocionado. Ya te pasaste los 20 minutos. Esto sí, 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 pero no. Vamos a hacer aquí, pues... Cuarenta minutos más pasando de un lado. ¡Ale! ¡Ale! ¡Qué hueá! ¡Qué pena, qué pena! ¡Fue mi error! ¡Ale! Bien, perfecto. ¡Ale! 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 La música es muy complicada. Se viene ahora, no tengo dos videos. Lo que tampoco está malo. Estamos con calma. Y... Avanzamos hacia donde nos guíe nuestra luz. Que es justamente hacia acá. Perfecto, muchachos. Las hermanas. Aquí yo creo que... Podemos estar dejándolo. Me gustó, la verdad. De ahí todavía hay que decirlo. Me gustó. Para ser un juego gratis. No está para nada más. Así que... Si a ustedes a mí les gustó. Les agradecería un me gusta. Creo que vete. se suscriban y lo compartan, se les agradece un montón, la verdad espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión, chao